gracias por acompañarnos en esta transmisión especial de nuestro aniversario todos actuamos al ritmo de la nueva normalidad periodistas gobierno y sociedad cada uno con roles totalmente diferentes pero con espacios a veces invasivos para los medios de comunicación ejercidos desde el poder de turno de diferentes niveles pareciera que la publicidad oficial es el mecanismo más eficaz deshonesto e incierto para la subsistencia de muchos medios de comunicación y periodistas independientes en bolivia y condicionar las líneas editoriales por un camino empedrado solo debilitará la credibilidad de los hombres y mujeres del periodismo a esto se agrega la pandemia que cambió todo en las redacciones periodísticas agudizó una crisis financiera y provocó despidos a varios periodistas en bolivia que no sólo se quedaron sin fuentes laborales sino presionados y acusados ideológicamente de apoyar a la derecha o a la izquierda de bolivia buscando desacreditarlos en medio de ese escenario y en la pandemia más letal decidimos emprender y comenzó nuestra vida digital un 19 de septiembre con el soporte y credibilidad construida a lo largo de estos años y en el cual seguimos aprendiendo así nació cobertura nuestro medio de comunicación digital somos un portal recién nacido un año es poco tiempo de vida pero estamos creciendo fusionamos la experiencia con las herramientas digitales y construimos desde el periodismo independiente con voces y miradas plurales en este ecosistema de sinergias colaborativas pero por encima de cualquier soporte para comunicarnos mantenemos intactos nuestros códigos teontológicos son nuestro blindaje a la hora de investigar de contrastar y de difundir en tiempos donde invaden las pos verdades en los programas de cobertura el ciudadano es nuestra prioridad visibilizamos sus necesidades y son nuestras principales fuentes de información desde cobertura siempre pensamos en la colectividad con serenidad y perseverancia así estamos festejando por eso este nuestro primer aniversario y alentamos a los colegas periodistas en bolivia a mantener firmes sus principios destacamos también su trabajo que realizan porque con esa labor robustecen a la democracia desde este medio de comunicación digital reafirmamos nuestro compromiso para trabajar con coherencia y con responsabilidad el periodismo es informar y en este mes de santa cruz por eso celebramos con un doble motivo gracias por estos 365 días por acompañarnos en esta ruta digital